Te toca un equipo de Palmeiras y terminas perdiendo 3 a 0 del local Otro, un actual campeón de la Copa Libertadores, un Cerro Porteño que termina la segunda colocación local Si, son jugadores de otro nivel totalmente Palmeiras 3, Cerro Porteño 0 Lamentable, lamentable Le quebro la cara Un señor me bate Si, piensa que es fácil Pensa que es difícil Papaychinho, papaychinho No, no, filhinha, no fique asustado Hey como vocês estão, bem vindos, salvos martinochas Onde vamos trazer para vocês mais um react aqui no nosso canal no Youtube E hoje vamos reagir a mais reacts dos servistas depois dessa goleada do Palmeiras Contra Cerro Porteño, né? 3 a 0 de visitante, né? Uma goleada que já deixa o Palmeiras quase clasificado para as quartas da final Eu já diria nas quartas Parabéns já, vou adecer nas quartas, né? Parabéns para a torcida do Verdao pela vitória E a força para os torcedores do Cerro Porteño E vamos reagir, vamos reagir, vamos reagir Noticiero? Paraguaios? Obrigado Lucas, um saludo para você e para todos os companheiros e para os televidentes do Noticiero Central de Unicanal É assim que ve como se está retirando a gente aqui para finalizar o partido Buenas papas! Buenas papas! Buenas papas! Eu sou da Copa da Libertadores, o Cerro Porteño E terminam a segunda colocación local Sim, sou jogador de outros níveis totalmente O Chelsea, à preta que eu puder ganhar de tempo extra e nós estamos aqui Eu já falei hora, o Chelsea ganhou? Um, um pouco, um pouquinho, né? Não gostou deemen, como era nada? Uma merda! Pfff, uma merda falar Senhor, algo com mirar? Não nada senhor, sorte Vamos a buscar un poquito más. Vamos a ver que también la familia es mucho superior. Tengo otro nivel. Ya están escuchando muchas decepciones. El señor que vino con la familia, ¿qué le pareció el partido? Lamentable, lamentable. Lamentable. ¿Qué no le gustó de Cerro si hay algo que pueda resumir de todas las cosas que hoy salieron mal? Erramos en los cambios. Y jugamos a la defensiva. Las trocas, ¿eh? Nos gustaron las trocas. Muy defensiva también, Juan. Está saliendo acá, va a terminar el partido. Y usted ve ataques. Un todo yo. Se le pareció el partido hoy, si hay algo que se pueda opinar. Y bueno, aguantamos primer tiempo, por lo menos. Era de esperarse a que palpera ya alguien encima de Cerro. Pero con un delantero, con un delantero no podemos hacer nada, ¿verdad? Muchísimosamente, para mí el planteamiento del Chinki, también teníamos salida de local a atacar. Pero con un delantero no podíamos nada. Fue muy defensivo. ¡Vamos, Cerro! Creo que ya con ese manejo bastante bien en el medio. Pero ya anda seguido, torcedor. Y si no. Fala que es muy defensivo nuevamente. Que solo jugó con un centroavante. Centroavante. En el primer tiempo Cerro Porteña hizo un mejor partido. En los primeros 15. De hecho, el Ciclón termina manejando parte del compromiso. Si no todo. Después, en la segunda mitad, las cosas comienzan a cambiar. Hasta los 10 minutos. No tengo ataques, man. Sin menos 15 minutos. Nada más, man. Aguanto. Nada más. Pero a partir de los 15, la cuestión ya cambió demasiado. Llega el primer gol de Palmeiras. Un partido que se le empieza a complicar a Cerro Porteño. A los 15 minutos les decía el gol de Ronnie. Centro, preciso de la izquierda. Y ahí el primer gol. A los 16, Rafael vuelve a tener una nueva chance para Palmeiras. Pero no termina concretando. A los 23 del segundo tiempo. El gol de Palmeiras, el 2 por 0 transitorio. Se hace una revisión del VAR. Y Beto Espínola, que tiene una pierna extendida para atrás. Y esa pierna le habilita a Ronnie. Es así su quinto gol de la Copa Libertadores de América. ¿Quinto gol? ¿Cinco gol? ¿Gol? Tiene todos sus goleadores Palmeiras. Goñi, Navago, Rafael Veiga. Gustavo Comez también, centro avance y artilero. Murilo. Murilo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Está muy feliz, ¿eh? Paneirense. Decepcionante. Decepcionante. Él sabía. Muita gente sabía. Que Polmeiras es muy bueno. Olíval para el Chelsea, me recuerda mucho de eso en el Mundial de los Clubs. Falan que muchos torcedores no asistieron en el estadio porque ya sabían que Palmeira es muy superior. Tengan esperanza, lo último que se pierde. El primer tiempo aguantamos, decía Matías, un saludo para Matías a sí mismo, se aguantó lo que se pudo. El primer tiempo igual, Palmeiras jugando a media, sin presionar demasiado. A Palmeiras le bastó con esos minutos en los que incluso nosotros en las gradas nos entusiasmamos, llegamos a entusiasmarnos un poquito, cuando se puso un poquito más caliente el partido, ahí hubo una jugada, una discusión con Gustavo Gómez, una salvada, dos salvadas seguidas monumentales de Jan. Mucha igualidad contra Gómez. Siento que nosotros también empezamos a alentar en ese momento, pero... Porque es Paraguay, ¿no? Se veía que Palmeiras empezaba a acelerarnos un poquito más y que nos estaba empezando a apostar a la defensa. Quizás, yo pienso ahora, obviamente, siempre como se dice con el diario del lunes, en este caso sería con el diario del jueves, un poquito más fácil de ver las cosas a la distancia, pero sí, me parece que quizás era un momento para enfriar un poquito más el partido ahí. ¿Precisa de tiempo para analizar? A nosotros tampoco, tampoco es que no... Me dio las cosas. Tampoco es tan mal el empate, si es que vamos a pensarlo. Bueno, sobre todo después de un resultado tan catastrófico como el que nos tocó. Y quizás en ese momento en el que Palmeiras empezó a venirse, la gente como que se entusiasmaba, pero sobre todo porque nos salvamos y porque, bueno, la gente estaba también un poco... Estaban iludidos. Estaban salientes con Gustavo Gómez. Estaban iludidos. Un pache. Para ellos, un buen resultado era empatar un juego, ¿no? Él es paraíso. Está ahí. Nos falta ser, como yo lo vengo diciendo hace un buen tiempo ya, nos falta ser más dominantes en el plano local, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando ya del plano internacional, porque miren lo difícil que es... Lo difícil que es... Jugar la Copa Libertadores. Sí. Muy difícil. Ya. Me dicen que de local, tiene que mejorar mucho. Ahora, ¿qué... Ustedes creen que... Que es un torneo local. ¿Qué es más fácil? Sí. ¿Qué es más difícil? Para sin jugar también Libertad. Ganar... Una Copa Libertadores... O ganar un... Un tetracampeonato a nivel... A nivel local. Un tricampeonato si quieres. Imagínense que nosotros no podemos ganar un bicampeonato hace ya mucho tiempo. En el 2005 ganamos el último bicampeonato. El último tricampeonato creo que tenemos que remontarnos a los años 70. O sea que a nosotros nos cuesta dar ese... Ese salto dominante incluso a nivel local. Que creo que yo... Creo yo es el... Lo que tenemos que fijarnos. Como objetivo inmediato. Más allá de... El primer objetivo, eh. Ganar dos títulos. Y deseando... Y... De Paraguay. Como nuestra eterna quimera... Y... Y bueno... Como... Como... Como obsesión. Como que es para nosotros. Ya como es aquella canción que la cantamos con tanta pasión también. Y ahora... NAGAZOES. 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 El ataque va subiendo compañero. Atención con esto. Escarpo levanta el centro. Escarpo levanta el centro. Escarpo levanta el centro. Escarpo levanta el centro. ¿Eh? Con una señal. Buena y gustica, eh. Palmeiras es letal. Un monstruo. Un monstruo. Todos los falan, bicho. Y ahora... Segundo que la que más. 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 Mi lagre. En la primera vez de acá, no sé si viendo... No, no acoté. Mi lagre. Más. De acuerdo. Como, no, no. Fueron límene. El bar chequeando. El bar chequeando. En ese arco. Mirá que no está, eh. Chequeo fuera de juego. Y no hay, eh. No tengo imperdimiento. Como el puede que va. ¡Confirmación! ¡Chai, un win! ¡Fala que dé un win! ¡Chai! ¡Ya Fala que acabó! ¡Que acabó! ¡As trocas! Fala nuevamente que las trocas ¡Vieron win! ¡Vieron cierto! Y en esa secuencia ¡Vieron que la cosa puede peorar! ¡Aconteció un gol más! ¡Y empiaron mucho más! ¡Porque todavía le queda un mundo de partidos! ¡Para la voluntad! ¡De la Junta América! ¡Y aquí! ¡Tocando a Murilo! ¡Qué gol! ¡Vieron! ¡Porque todavía hay un gol más! ¡Ya ya no pudo, señores! ¡Uno es portillo! ¡Acabó! ¡Hablamos en la previa del partido! ¡Y dijimos ¡oo! ¡Ojo con la pelota aérea! ¡Ojo con la pelota aérea! ¡Ojo con la pelota aérea! ¡¿No miras?! En la bola parada Siempre face goals Es parable Es ante ellos O goals con faltas Golpe difícil Y todos los torcedores ya Ficaban fuera del estadio El goleiro no tiene culpa Para nada El face de tres asas Se acabó la ilusión El sueño, señores Se acabó El sueño Él le habló eso Palmeiras Detonó Algo muy complicado Para los sergoporteños Los torcedores La imprensa paraguaya Los narradores paraguayos Ya están muy tristes Con el placar Es muy complicado que sergoporteño pueda hacer Alguma cosa en Allianz La verdad Para mí Para nosotros Ya Palmeiras Tienen un paso y medio La imparable Talmente acabó con el jugador Aver Figueira Es un genio Es un genio Es un genio Tener foco en el jugador Y ganar 2-3 campeonato Dejen su like Se inscriban en sus canales Y es eso Hasta una próxima react ¡Obrigado!